En el registro de video quedó grabado el momento en el que estos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan a una de las alcantarillas del barrio Galán, tal y como lo denuncia en esta grabación uno de los habitantes de este barrio de la comuna 2 de la ciudad. Un par de desadaptados que no hay no robarse la alcantarilla del barrio Galán. Este es el momento en el que los individuos proceden a levantar la rejilla del alcantarillado y se la llevan. Efectivamente la gente piensa que todo lo puede hacer oculto, pero mira, hay que haber registrado con las cámaras los que fueron. La denuncia con los registros de video se encuentra ya en poder de las autoridades competentes.